Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si es tu primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Kareli. En el video de cómo se pueden dar cuenta no traigo absolutamente nada de maquillaje en mi rostro y es porque hoy les voy a mostrar cómo me he estado maquillando últimamente que en verdad en lo personal a mí me gusta muchísimo porque es algo natural, algo fácil y algo que puedo hacer todos los días sin que se vea muy exagerado. Muchísimas de ustedes me estaban preguntando que si cuándo les iba a hacer un video de maquillaje pues ahora es el momento, les voy a mostrar qué me he estado haciendo en mi cara así que si quieren ver, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que he estado haciendo diferente para empezar es aplicar mi base de maquillaje con brocha antes yo no me podía aplicar mi maquillaje con brocha, usaba mi mano, después de eso me salté a utilizar la Beauty Blender pero de un momento para acá no sé por qué esta brochita yo ya la tenía y me dio por usarla ahora estoy enamorada de ponerme mi base con esta brocha, no sé por qué esta es la de Sigma, es la Flat Kabuki F80 pero bueno, vamos a comenzar a ponerme mi base de maquillaje esta es la de Giorgio Armani, ustedes saben que a mí me esta base me encanta es ligerita, se dura todo el día y no se ve muy exagerada como que se penetra muy bien la piel y no se ve la diferencia entre en maquillaje y tu piel y eso es algo que me gusta bastante esta es la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani y yo utilizo el color 3.5 aplico un poquito y lo empiezo a aplicar como de esta parte hacia abajo ¿saben qué? ya casi se me olvidaba un paso que yo hago es que utilizo este Dream Brightening Creamy Concealer de Maybelline es un color más o menos como mi piel y lo único que hago es ponerlo en las áreas en donde quiero neutralizar el color donde tengo más tal vez colores oscuros en lo rojizo que es aquí abajo de la nariz y me pongo un poquito ahí este me gusta tanto que a veces cuando sí tengo que salir y no tengo nada en mi rostro esto es lo único que me aplico porque se ve como el mismo color de mi piel continúo con este haciendo hacia abajo para que el producto se vaya minimizando esta parte y que no se vea gran diferencia y ya después de haber aplicado ese ahora sí me voy con mi concealer que es este de H-R1 de Maybelline que lo he estado utilizando ya desde hace muchísimo tiempo lo aplico en esta forma y hago esto para traerle un poquito más de luz a la cara y dimensión como si fuera contouring ahora sí ya que tengo todo lo líquido, lo crema en mi cara lo sello con este de NYX que se llama HD Finishing Powder y este es en el color banana puedes utilizar cualquier polvo translúcido para sellar esa área yo típicamente nomás me lo pongo en la área abajo del ojo para que no se creen creases y tomo otro poquito después nomás me echo poquito en la frente y aquí en las áreas en donde sudo no me lo pongo acá porque usualmente acá es donde tengo más seco y no sudo ahí ya después de hacer todo esto voy a traer un poquito de bronceado a mi rostro no he estado haciéndolo en contorno con el lápiz y todo eso porque eso solamente lo hago cuando yo voy a salir que es un evento especial y algo así que quiero que se vea mi cara como más marcada es cuando hago eso pero para el contorno de cada día utilizo este de Milani que es el Bake Bronzer y es en el color 04 Glow agarro solamente así con una brocha y de aquí del oído empiezo a darle un poquito de color a mi rostro para darle dimensión y también en el cuello así es para que como que se vea que te pegó el sol un poquito este trae unos brillitos muy muy leves y da un glow en la cara bueno y después de hacer eso me voy a saltar a las cejas en las cejas yo típicamente es lo que tenga puede ser una sombra si se me acabó el delineador o lo que sea por el momento estoy utilizando este de Sonia Kashuk en el color taupe y delineo hago una línea aquí abajito Justin hi babe good I'm recording a video sounds good I love you can you say hi to everybody oh, what's up ok ya después de ponerme lo de la ceja nomas me debo la línea después con este cepillito voy a peinar mi ceja muy bien hacia arriba para distribuir todo el producto y perdón que estoy viendo hacia acá pero aquí es donde tengo el espejo así que no me puedo ver en el monitor ahí en la cámara así que tengo que voltear me lo cepillo muy muy bien ahorita se ven muy llamativas y muy oscuras porque no traigo nada más en el rostro después de las cejas me voy a pasar al blush y voy a utilizar, por lo general siempre utilizo este pero es cualquier blush que tengamos el que vaya mejor con nuestro color de piel este es el de The Balm se llama Bronzer Blush es como un tipo entremedio por eso me gusta utilizarlo entre el día porque no se ve como muy rosa es un color como si fuera un bronzer pero con un tono rosado también y lo empiezo a aplicar de aquí hacia atrás para combinarlo y que se mezcle con el bronzer que ya me puse se me olvidó ponerme un poquito el bronceador aplasto la brochita y nomas me lo pongo aquí a los lados de la nariz para que le dé dimensión a la nariz y que se vea más pequeña bueno ahora nos pasamos a los ojos y he estado utilizando muchísimo esta paleta yo creo que si se quieren comprar una paleta que cueste un poquito más caritas que tenga buena consistencia, buenos colores a mí me gusta muchísimo esta de Anastasia Beverly Hills desde que la compré la he estado utilizando todos los días y todos los colores son muy bonitos así que esta es la que voy a utilizar el día de hoy comienzo con ponerme este colorcito de acá que es un color muy bajito como un beige cremita y me lo aplico en todo el párpado del ojo ok ahora con la brochita que viene en esta paleta voy a aplicar este color que se llama Raw Sienna en la parte de afuera y lo voy a ir subiendo en la cuenca y lo que he estado haciendo diferente es en vez de nomás parar a la mitad de la mitad hacia afuera como siempre lo he estado haciendo antes ahora traigo todo el producto hacia adentro y aquí también abajito de las cejas es donde aplico producto para que se vea como un poquito más profundo el ojo en esa área esto es nomás para darle un poquito de dimensión al ojo sin tener que exagerar en los colores y lo traigo así como un poquito hacia afuera de este lado para alargar un poquito el ojo pero hacia abajo eso es lo que he estado haciendo todo este proceso del maquillaje es muy alabraba no tiene que estar perfecto por lo menos así me lo hago yo ahora el siguiente paso es este crayón que es mi favorito este aunque no me ponga sombras de todas maneras me lo he estado aplicando y me fascina es el de Color Tattoo 24 Hour de Maybelline y este se llama Creamy Chocolate es un delineador de esos que les dicen Jumbo porque están bien grandes entonces ahora lo que hago es aplicarlo más o menos de... no desde el centro del ojo pero empezando de aquí hacia acá y si se dan cuenta cuando abro el ojo se ve como si todo el ojo del párpado estuviera café pero luego lo cierro y hay dimensión pero este me lo aplico a como sea como caiga porque después de que nos pongamos la máscara ya no se va a notar mucho y se va a ver un look muy natural este lo jalo un poquitito aforita de mi ojo para que le traiga como más que se vea más jaladito y ahora con el mismo delineador voy a hacer una línea muy muy delgadita para darle más definición al ojo en la parte de abajo ahora lo único que hago es aplicar mi máscara y después me doy cuenta que es lo que le hace falta así que vamos a aplicar primero voy a empezar con esta que es el acondicionador lo que hace que las pestañas agarren más volumen y esto ayuda para que estén más largas entonces este es el de L'Oreal y es el White Primer Base ahora ya no más para terminar y es lo que cierra todo el look que es los labios voy a utilizar este delineador primero de Urban Decay que es el de 24-7 Glide On Lip Pencil este es en el color 1993 bueno primero delineo mis labios de esta manera y me hago unas rayitas también después con este labial de Wet n Wild creo que es de Wet n Wild porque no tiene la marca ya pero se llama Bare It All es muy económico este labial y yo ya se los he mostrado en otros de mis videos otra vez empecé a utilizar este porque se me hace que se ve muy bien con este look y lo aplico encima y por último ya para darle un toquecito así final para darle un poquito más de luz al rostro tomo este iluminador que es de The Balm se llama Mary Luminizer y con esta brochita súper chiquitita tomo solamente un poquito y en el lagrimal del ojo ahí le aplico un poquito lo mismo hago del otro lado después tomo otro poquito y me hago una linita con brillitos y de aquí así para que se vea la nariz más respingadita y ya si me estoy sintiendo como un poquito que quiero más brillito así tomo con este como con una brochita de abaniquito tomo un poquitito y lo pongo arriba de mis pómulos y bueno aquí doy por terminado este video espero les haya gustado muchísimo este maquillaje este es el que he estado utilizando en todos los vlogs o en mi rutina diaria ya vieron lo fácil que es tal vez este video se hizo largo porque lo estaba hablando algo que no estoy acostumbrada a hacer ustedes saben que yo siempre le pongo música y les estoy mostrando pero es bueno de vez en cuando hacer este tipo de videos de hecho me gusta déjenme saber ustedes con un dedito para arriba si les gusta más videos hablados si quieren que les salga como un story time que he estado pensando más o menos en ideas de videos como más hablados así para conocernos un poquito mejor que me conozcan más a mí y ustedes ya saben todo ese rollo así que ya saben mis bellos y bellas que les mando muchísimos besos muchísimos abrazos y muchas bendiciones hasta el próximo video adiós suscríbete 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 suscríbete